Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera clase de Piano desde Cero. Hoy concretamente vamos a arrancar con la lección número 4. En la cajita de información dejaré todo lo que veamos hoy. En esta lección volveremos a tener el compás de 4x4, que significa que en cada compás, es decir, en cada cajita, hay 4 tiempos. Nos posicionamos, como siempre, con las piernas separadas, en medio del teclado, y ahora vamos a hacer primero la manita derecha, luego la manita izquierda y luego ambas manos. Entonces, vamos a partir, como siempre, desde el 2 central, la mitad del teclado, y vamos a poner en el 2 central el dedo número 1, que es el primer dedo que nos pide en la primera nota. Tendremos 4 figuras que son negras. Son 4 negras, cada negra dura un tiempo, 1, 1, 1 y 1. En este caso vamos a empezar el compás con el dedo número 1 en el 2 central. Luego, ese 2 central se va a volver a repetir y luego vamos a tener el re. Entonces, vamos a ir paso por paso. Empezamos el do con el 1. Ahora, ya dijimos que si se repetía la misma notita que antes, no tenía que volver a aparecer el número porque no hacía falta. Tú ya vas a saber que ese do que viene luego, que es este, es el mismo que hemos tocado antes. Do con el 1. Do con el 1. Y ahora pasamos al re. El re está fuera del pentagrama, no tiene palito y se toca con el 2. Y luego que vendrá otro re, que es el mismo, con el mismo dedito. Luego que viene, en el segundo compás tenemos un silencio de redonda. Durante 4 tiempos hay que tener la manita ahí, pero no tiene que tocar la mano. Entonces, contamos 1, 2, 3 y 4. Siguiente compás lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Y ahora ya sí que tenemos que tocar. Aparece ahí tres figuras negras y un silencio de negra. Aparece el do con el dedo número 1. Luego aparece el mi con el dedo número 3. Y esa nota es el mi porque aparece en la primera línea del pentagrama. Y tenéis que recordar, en el caso del 3, a ser un dedito no muy complicado, pero complicado para el principiante, no tenemos que levantar los demás dedos cuando tocamos el mi. Entonces, hemos tocado el do y ahora cuando toquemos el mi, tenemos que mantener todos los deditos que no tocan en su posición. Solamente tendremos que levantar y tocar el mi, el dedo número 3. Entonces, tocamos el mi y luego aparece otra vez el do. Entonces, tenemos otra vez do, mi, do y silencio de negra durante un tiempo. Voy a volver a tocar toda la manita derecha de forma seguida para que apreciéis cómo es en realidad. ¿Vale? La manita derecha sola. Empezamos. Do, do, re, re. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Do, mi, do. Silencio de negra. Eso sería, ¿vale? La manita derecha. Tenemos doble barra, con lo cual significa que ahí termina el ejercicio. Pasamos ahora a la manita izquierda. La manita izquierda volvemos a colocar, como siempre, en el do central también esta manita. ¿Vale? Entonces, colocamos el dedo número 1 en el do central y seguimos colocando los demás deditos en sus teclitas correspondientes. En el primer compás vamos a tener un silencio, con lo cual, un silencio de redonda. Así que habrá que estar cuatro tiempos la manita sin tocar. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora, en el segundo compás ya empieza a tocar la manita izquierda. Si bajamos a partir del do central, las notas van para abajo. Hacia arriba que era, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y hacia abajo, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Entonces, a partir de aquí, es do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Vale? En este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos que poner el dedo número 1 en el do central, porque ese es el do central de la manita izquierda, que es el mismo que el de la manita derecha. Entonces, el do central lo tocamos con el 1. Y luego va a aparecer otro do central y también con el mismo dedo. No hace falta que te vuelva a indicar el 1. Y ahora, vamos bajando. ¿Qué tenemos? Un sí. Entonces, es con el dedo número 2, porque vamos hacia abajo, vamos a un escalón bajo. Entonces, el 2. Y otra vez el sí. Con el 2. El la es con el 3. Y el la va a aparecer en la primera línea, hacia abajo de la clave de fa. Entonces, tenemos que tocarlo con el 3. ¿Vale? Uno. Un tiempo. Y ahora otro tiempo el la. Y ahora tenemos el sí con el 2. Y ahora, llegados a este punto, es muy común que algunos principiantes descuidan la postura del cuarto dedo. ¿Por qué? Porque van a estar pendientes de las notitas. Y claro, esto lo he recreado para que observéis bien que el cuarto dedo, sobre todo aquí, no se puede dejar así. Puede ser común en algunas personas, así que tendréis que vigilarlo todos, que el cuarto dedo no se quede de forma tan plana, sino que hay que recogerlo. En el siguiente compás, la manita izquierda no toca. Tenemos silencio, pero hay que contabilizarlo. ¿Vale? Uno, dos, tres y cuatro. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es tocar la manita izquierda de forma fluida, como antes he hecho con la manita derecha, para que vayáis percibiendo cómo se toca con fluidez. ¿Vale? Cómo se tocaría en realidad todo. Uno, dos, tres, cuatro. Siguiente compás. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora vamos a tocar con ambas manitas. Ponemos los pulgares en el do central, como siempre. Y colocamos todos los deditos en sus respectivas teclas. ¿Quién va a empezar a tocar en el primer compás? La manita derecha, porque la manita izquierda está callada. Entonces, hay que tocar el do con el uno. Otra vez el do con el uno. Y ahora el re con el dos. Otra vez. Y ahora, ¿quién viene? La manita izquierda, porque la derecha está callada. Do con el uno. Ahora, otra vez ese do con el uno. Ahora, el sí con el dos. Otra vez el sí con el dos. Y ahora, el la con el tres. Si levantan los demás dedos. ¿Vale? Otra vez. Seguimos el sí. Otra vez el sí. Y ahora, manita derecha, porque la izquierda no toca. El do con el uno. El mi con el tres. Y el do con el uno. Y silencio de negra. Voy a tocarlo ahora de forma fluida y más rapidito. ¿Vale? Y silencio. Y se termina el ejercicio. Aquí lo que hay que tener en cuenta son varias cosas. En primer lugar, el nuevo silencio de negra, que vimos en la segunda lección. Aquí te va a aparecer al final. Tienes que tenerlo en cuenta. Y aparte, tendrás que tener en cuenta otras cosas muy importantes. Sobre todo, de la postura de las manitas. Aquí habrás visto que hay que tocar ya con el mi y con el la. Con ambos números tres en las manitas. Entonces, cuando tú toques el tres, tú no puedes levantar bajo ningún concepto los demás deditos. ¿Vale? Eso está mal. Sino todos en sus respectivas teclitas. Tenéis que tocar solo el tres. Yo sé que al principio cuesta. Pero tenéis que tenerlo en cuenta. Ir poquito a poco, pasito a pasito. Pero no hagáis nunca esto porque está mal. De verdad que está mal. Así no se toca. ¿Vale? Así no se toca. Así que nada, tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Qué tenéis que tener en cuenta también? Sobre todo, los dedos que no estén súper rígidos. Esto está mal también. Está mal, sobre todo, que pongáis el dedo pulgar fuera del teclado. Tienes que intentar tú mismo que no salga el dedito. Y que el quinto dedo no se quede como bailarina. Que esto es muy común también. Esto es muy común en principiantes y por eso hay que pulir las cosas. Ahora, ¿qué más? Pasamos en la lección número 5, que vamos a tocarla ahora. Lo que vamos a tener es más presencia de silencio de negra. Y luego tenemos también una redondita por ahí al final. Otra vez colocamos a partir del 2 central la manita derecha y todos los deditos en sus teclitas. En el primer compás tenemos un silencio de redonda. Con lo cual habrá que estar 4 tiempos con la manita sin tocar. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4. Ahora, siguiente compás. ¿Qué tenemos? 3 negras y un silencio de negra. Cada negra es un pulso y luego su silencio de negra también es un pulso. Con lo cual hay 4 tiempos en un compás. Estamos en 4x4 igual que antes. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos que tocar una nota que está fuera del pentagrama. ¿Y esa nota cuál es? Esa nota, al no tener palito, es re. El re con el 2. Ahora, luego viene el mi. Porque el mi, aparte de que se toca con el 3, está sobre la primera línea del pentagrama. No tenéis que levantar al tocar el mi. No tenéis que levantar los demás dedos. El mi. Y ahora bajamos otra vez fuera del pentagrama. Con lo cual es el re, ya que no lleva palito. El re con el 2. Y tenemos un silencio de negra. Otra vez lo repito. Empezamos. Re, mi y re. Y silencio de negra. ¿Vale? Y seguimos. Tercer compás. ¿Qué tenemos? Hay que tocar el mi porque está sobre la primera línea del pentagrama. Ahí empieza el pentagrama, con lo cual es el mi. El mi con el 3. Luego, ¿quién viene? Está fuera del pentagrama esa nota, con lo cual no tiene palito y es el re. Con el 2. Y luego viene un silencio. Luego viene otro silencio. Y viene ahora el 2, que luego tendremos que tocarlo también con la manita izquierda. Y ese 2 dura 4 tiempos porque es una redonda. Así que tocamos con el 1. 1, 2, 3, 4. Eso sería la manita derecha. Voy a tocar ahora la manita derecha de forma fluida, de principio a fin, sin cortes. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. Y manita izquierda. Empezamos lo mismo. Do central, ponemos el dedito número 1 ahí. Y todos los deditos en las teclas correspondientes. Cada dedito en una tecla. Y empezamos. ¿Qué tenemos? Un 2 central. Ahí esa nota lo tenéis que saber porque es la misma también para la mano derecha. Está fuera del pentagrama, tiene palito. Y es el mismo 2, tanto para la manita izquierda como para la manita derecha. Así que el 2 con el 1. Luego, ¿quién viene? Bajamos. Estamos fuera del pentagrama todavía. Y si bajamos y no hay palito, en la manita izquierda es el sí. El sí con el 2. Y ahora otra vez el 2 con el 1. ¿Vale? Y silencio de negra. Otra vez voy a repetir ese compás. Do, si, do, silencio. Segundo compás. Tenemos silencio de redonda. Con lo cual, 1, 2, 3 y 4. Siguiente. Tenemos un silencio de negra. Otro silencio de negra. Y luego, el do con el 1. Y luego, el sí con el 2. Otra vez. Silencio de negra. Silencio de negra. Do, si. Y ahora, tenemos el do con el 1. Redonda. Con lo cual, cuatro tiempos. Uno, dos, tres y cuatro. Otra vez voy a hacer ese pentagrama con la manita izquierda de forma fluida. Do, si, do, silencio. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, uno. Do, si. Un, dos, tres, cuatro. Pues eso sería. Ahora vamos a juntar las manitas. Ponemos otra vez en el do central, ambos pulgares. Y luego, todos los deditos en las demás teclitas. Entonces, empezamos. La manita derecha, ahí, tiene un silencio. Con lo cual, toca la manita izquierda. Primero el do. Ahora el sí. Ahora el do. Y silencio de negra. Otra vez. Do, si, do. Silencio de negra. Ahora, manita derecha. Porque la manita izquierda tiene silencio de redonda. Entonces, el re con el dos, ¿vale? Y ahora, el mi con el tres. Y ahora, otra vez el re porque está fuera del pentagrama y no lleva palito. Así que es con el dedo número dos. Y silencio de negra. Lo voy a hacer otra vez. Re, mi, re, silencio. Y ahora, en ese tercer compás, primero tocará la manita derecha, mientras la manita izquierda está callada. Tendrá que tocar luego la manita izquierda y la derecha se quedará calladita. Tocamos el mi mientras la izquierda no toca porque tiene silencio. El mi. Ahora, el re. Y ahora, mientras la derecha está callada, hay que tocar la izquierda. El do con el uno. Y ahora, hay que tocar una notita de la izquierda que está fuera del pentagrama, que está debajo del do. ¿Y quién es la que está debajo del do justo al lado? El si, ¿vale? Estamos bajando. Entonces, ahora tenemos el si con el dos. Voy a volver a repetir ese compás. Mi, re, do, si. Otra vez. Mi, re, do, si. Y ahora, con ambas manitas juntas, el do central. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a volver a repetirlo porque eso es un poquito más complicado que los anteriores, ¿vale? Empezamos. Do, si, do, silencio. Re, mi, re, silencio. Mi, re, do, si. Un, dos, tres y cuatro. Otra vez sin decir nada. Y terminamos. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para mejorar la habilidad de la lectura de notas y también para establecer qué compás es el que tiene el pentagrama. Voy a ir poniendo en clave de sol unas notas y luego en clave de fa otras notas. Y en el menor tiempo posible lo ideal es que sepas decir exactamente la nota que está en el círculo. Al final dejaré también las soluciones. Pero primero tenéis que intentar sacar vosotros la nota real sin mirar la solución. Vamos a empezar. Esta, ¿qué nota sería? No, 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 no Ahora vamos a hacer un ejercicio para averiguar el compás. Si observáis, aquí no hay ningún número de compás puesto porque lo tendréis que averiguar vosotros. Empezamos con el primer pentagrama, que es el primer ejercicio de compás. Aquí, al lado de la clave de FA, ¿qué compás habría que poner? Viendo cómo están elaborados los compases. ¿Qué compás habría que poner? ¿Un 2x4? ¿Un 3x4? ¿O un 4x4? Hay que fijarse muy bien en cómo están elaborados los compases, cuántas figuras entran, cuánto duran esas figuras, etc. Y en este segundo ejercicio de dos compases solamente, ¿qué compás tendríamos? ¿Un 2x4? ¿Un 3x4? ¿O un 4x4? Hay que fijarse muy bien en las figuras que están dentro de los compases y en cuánto duran. También es importante identificar si hay silencios o no. La solución de la lectura de notas en la clave de SOL es Mi, Re, Do, Mi, Mi y Re. La solución de la lectura de notas en la clave de FA es La solución de los compases es, en el primer ejercicio, un 4x4. Porque aquí vemos en el primer compás que tenemos 4 negras, lo que nos indican que hay 4 tiempos máximo por compás. Es decir, que en ese compás hay 4 tiempos. Y en el segundo también hay 4 tiempos. Por lo tanto, estamos ante un compás de 4x4. 4 tiempos por compás. Es decir, 4 tiempos en cada cajita. Y en el segundo ejercicio es un 3x4 porque solamente hay 3 tiempos por compás. Aquí lo estamos viendo en ambos compases que solamente hay 3 tiempos. Por lo tanto, el compás es un 3x4. De piano tendréis que repasar muy muy bien las lecciones que hemos visto hoy en forma lenta y todo muy muy poquito a poco para que no se os pase nada y podáis controlar también la postura, sobre todo de las manitas, los dedos, las muñecas, etc. O sea que estáis avanzando, sin prisa pero sin pausa. El próximo lunes volveremos con la cuarta clase de piano desde cero. Espero que paséis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.